Es fresco, es intenso, esto suena todo, homi yo me encargo de eso No se me da igual a eso ya no hay tiempo, pero lo que retiene el código cemento Tengo intenso, yo te fresco, lo tengo en los manos con mi gente conecto Te voy a mostrar el aire, te flipas con esto, represento la verdad, verdaderos afuera Una única misión, pa' nosotros es buscar el pan, otro día más ¿Cuánta basta pa' gastar? Hoy no es tiempo pa' soñar ¿Entiendes la realidad? Yuro por necesidad, es la vida que nos dan Yo salgo por donde puedo, mi serie alrededor pa' salir del agujero Hago music estéreo, flipando el barrio entero Es la vida que llevo, el pastel me lo quedo entero Primero número uno, rapero falso, sofro como humo No existe rumbo, ese es el punto, mis bambas nuevas y mi cap New York es cubo, rollo sucio, drogavidio, rappers en el precipicio A punto de caer, mil mojidas otra vez, mil problemas otra vez Me libero del estrés, vuelvo a salir fresh Vida sucia, humo en puga, hachis, botella de bruga Es fresco, intenso Esto suena todo, hombre, yo me encargo de eso Los manos en el aire, el corazón ya no hay tiempo Todo lo que retombe el código cemento Impenso, yo fresco Rido con los manos, con mi gente conecto Tenemos que haber en el aire, te flipas con esto Represento la verdad, verdaderos afuera Loco, escucha, no hagas más preguntas Mirapa a los doyacos y puristas, no les gusta A mí me la suda, yo soy de banda sucia Si quieres más, chupa, yo sigo fresh sin duda Subiendo como espuma, la vida es así En el cielo a perder, también a sufrir Hoy dinero en la mano, mañana hago de shit Doy la mierda por aquí, es besoso, oh gee Barrio chino, ok, ese es for the cold day It's real, no fake, te vuelvo a dar el play Me escribo 16, soy ok, está caliente como un microbe 24 horas, ok, pago mi gente de ley Chequea la mixtape, que está rompiendo Comic su defecto, de estudio a proyecto Justo en su momento, te traigo lo que yo tengo Mi forma de hacerlo, pronto van a entenderlo Es fresco, enganso, esto suena todo Y yo me encargo de eso Manos en el aire, para soltar el viento Provo que me prende el código cemento Intenso, yo fresco Morido con los manos, con mi gente conecto Me gusta en el aire, en el free bastones Yo represento la verdad, verdaderos afuera That's me gustan lo que yo paso Me gusta en el aire, así que ya Así que loselled un poco para soltar capital